En voces por ello, los de quienes están en marchas, gentes est grabados por el futuro de la Leveración y no sePS calendar las electrónicas ok važen važís Sari važís Pero nosotros, nuestra experiencia como técnicos municipales, técnicos que trabajamos en la administración local, sabemos cuando llegamos a un territorio la pretensión del equipo político que te pongas a trabajar con rapidez en la implementación directamente de actuaciones. La mejor manera de demostrar la gestión de fondos europeos es la iniciativa libre, específica para el territorio rural. Además, insisto, desde mi punto de vista, es la mejor herramienta que se ha diseñado en Europa para la planificación estratégica. Aunque suele conducir a errores, el modelo líder no es una herramienta de gestión de fondos. El modelo líder es una herramienta que, normalmente, se mantenía, se me ha ido a marcha en los últimos años, para tener esa economía, mantener un estupendísimo nivel de interés, que, al menos para mí, me han solicitado todas y cada una de las intervenciones que hemos ido viendo, tanto las que se han producido desde este lado de la mesa, como las que desde los diferentes participantes en el proyecto, habéis sido el poder, espero que seamos capaces de estar en ese nivel, tan insupendo que hemos podido ver a lo largo de todos los estudios. Bueno, lo que nos hace, está hoy aquí, a parte de la exposición que ha hecho Javier Ruego, es el hecho de, completamente marcar el de haber recibido hace unos años, a la invitación, por parte de AECIR, de transferir estas buenas prácticas a las que antes aludía Javier, que hemos sido capaces de implementar en nuestros territorios, que fuéramos capaces de ponerlas y, por qué no, llevarlas a cabo, si fuera posible, en el territorio abarcares. Antes de... En el caso de OCO, bueno, para resolver conflictos, conflictos en todo el proceso, se tiene que producir. El conflicto es, digamos, el germen que nos va a llevar a definir cuál es nuestro futuro. Para que haya consenso tiene que haber conflicto. Y existen diferentes instrumentos, diferentes herramientas que facilitan esos conflictos. Ahora, posteriormente, les presentaremos un par de técnicas que nosotros utilizamos para que vean como el trabajo del grupo, son técnicas en las que ustedes tienen que discutir. Pero finalmente para llegar a un consenso. Son herramientas. Pero, evidentemente, esas herramientas requieren de un conocimiento, de un dominio de esas técnicas, que ahí es, digamos, donde nosotros en los diferentes aspectos hemos consensuado. En el caso de OCO, como decía, lo más interesante fue que la herramienta del sociograma. Cuando llegas a un territorio, no te puedes reunir con toda la población del territorio. Hay que seleccionar, hay que saber, conocer quiénes son las personas, los grupos, las asociaciones adecuadas. Primero, ¿cuál es su nación? En un foro internacional, quien quiso, que puso sus ideas y sus objeciones. Estas objeciones van a ser tenidas en cuenta, puesto que lo que se presentó fue el gobernador, para la elección definitiva, tener en cuenta, a medida de lo posible, las aportaciones de este señor. Es decir, tenemos la idea, necesariamente, de que en la administración local el conflicto es malo en sí mismo, mientras que estoy absolutamente de acuerdo con Alfonso, y así lo entendemos nosotros, de ese conflicto, obviamente, conflicto razonado, argumentado y tratado de... La asociación que nos permite publicar un anuncio con la necesidad de tener una reunión con personas especialistas en materia de ingeniería forestal, por ejemplo. De manera que dentro de la asociación encontramos todos los perfiles que nos permitan establecer este estudio de una manera lo más sólida. ¿Por qué no hay una persona que se va a dar la expresión del grupo? ¿Por qué se va a tener complicado? ¿Por qué se va a tener complicado? Si, si. 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 La desinformación fiscal y la desinformación. No hay estrategia locales de gobierno en el Estado y en el nivel de entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.